Vino, lana, cucharas quemadas, droga cocinada, crack como el track, lo corto, todo punta, cagas, siempre adelantado, siempre se me vio en la cara, que yo la tenia clara, siempre se me vio en la cara. Y, ey, ey, olé, acá yo manejo el trapo, soy las doles, de guachín, vendiendo en el cole, zapatillas, drogas, el uso, reloj, mami si llegas o al migo, se asustan todos tus amigos, capuchas y gafas, el peto cadenado, patas y de deportivo, bebé si bailas conmigo, va a tener que bajar hasta el piso, le falta cash, le falta guiso, son como Flanders, le costó el vigor, no da, no tengo que hacer nada más, yo nunca mentí, siempre dije lo mismo, nunca cambié, siempre conté lo mismo, y no da, no da, tu vida mentira, no sé qué contar, si mamá te paga lo que te compras, si sea bueno tú y yo soy de papá. Acá me baile, se lo hago, se duerme, yo dándole play, bye bye babe, la puta es más pobre, mejor juego play, vuelvo el rey, despierto sudando, siempre jala 6, despierto sudando, siempre jala 6, despierto sudando, siempre jala 6, Del chorto insultando y siempre es a las seis Cogging gasto en mama Se te duerme to' la cara Diablo blanco y cuencio y hucha negro Hace que se te revele el perro Mambo negro sin oxígeno Mierda oscura de la trampa voy Suple está rogando lo de a dos Respira droga, es un jugador Somos reyes de Galavia Banda organizada, mafia Si sos bueno nunca vas a hablar Nunca es afo papi, se rea Rismo para la balancia Mucho humo en abundancia Supreme solo avanza Que te cuidan como un panda Que mis nietos son todos asesinos Perros entrenados, no sienten peligro Mejor no te cruzas los legales Porque ahí papuco todo vale Gangsta OJ Gangsta OJ Estoy cambiando la matriz Tránsito por la nariz Estamos derogando el país Ahora me llama tu actriz Puta ven y te amo un kiss Me despierto veo gris Estoy cogiendo con tu actriz Sin pagar, sin pensar, infeliz Veo sangre en tu nariz Troca con la triple F Estamos sonando gordos Estoy fumando unos gordos Tu vida es una mentira Ya tocará en el fondo Llaman a esa disquera Quieren colar a esa perra Solo birra en heladera Chico del bar infeliz Que me dice que me cuenta que me ve Pierdo P, no hay café Sonido pa hijo de perra Quisieron castigarme, no lo dejé Yo era uno contra tres Maricas hijo de perra Que me dice que me cuenta que me ve Pierdo P, no hay café Sonido pa hijo de perra Quisieron castigarme, no lo dejé Yo era uno contra tres Maricas hijo de perra Vuelve el rey Despierto sudando siempre jale safe Despierto sudando siempre jale safe Despierto sudando siempre jale safe Ey Vuelve el rey Vuelve el rey Vuelve el rey Vuelve el rey